Buenas tardes a todos y bienvenidos a FUHP Bienvenidos a FUHP, el programa de videojuegos donde como mínimo Esperamos que lo paséis Pero como máximo Y hoy tenemos Que falso de fuerza suena eso Hombre, es que ya lo di todo Con lo de ti es héroe, ya lo di todo No, 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 es por galletas, algo lo ha pasado Ah, bueno, galletas Ubisoft Calienta que sales, ese es el primer plato del día Ya sabéis que este sábado tiene lugar El Ubisoft Forward Y coño, esta puede ser la semana de gloria de Ubisoft Puede ser una semana que se recuerde En los años de la historia de videojuegos O puede que enseñe los mismos Refritos de siempre de mundo abierto No lo sabemos En cualquier caso nosotros os traemos Lo que podría ser Y un pequeño video que ha mostrado Ubisoft Con lo que confirma que van a mostrar en su Ubisoft Forward Luego tenemos, mañana va a haber tráiler de siesta y fiesta Acordarse, mañana a las 3 cuando empieces por maníaco No me sentiría que Juste lo enchufara Y luego empezara el programa Tenemos un nuevo tráiler con En primera instancia Lo que se supone son nueva información Nuevas cositas sobre el juego Naughty Dog prepararon una nueva IP Está curioso esto Está curioso este porque es el típico guillito Que hace Naughty Dog Ya veréis por qué Luego Playstation la ha liado Con The Last of Us Part 1 Con las entregas en Estados Unidos Que no tiene a la gente nada contenta Y por último ha aparecido la versión de PC De Returnal No sé por qué tanto misterio Ahora ha aparecido en la GDC En la conferencia de desarrolladores No sé por qué tanto misterio Qué miedo les da dar estas fechitas en PC Pero bueno Llegaremos a ello Yo soy Arroba Jimmy Cael Me acompañan Arroba Don Pedro S Arroba Don Pedro S Como cada martes Arroba Don Pedro S Arroba Don Pedro S Hoy con menos calor que nunca Con menos calor que nunca Venía con ganas de empezar Porque voy a decir Va a ser El primer día De este calurosísimo verano En el que Micael No se va a reír de mí Porque efectivamente Justo antes de empezar Estábamos hablando Con Don Pedro y yo De que ya estamos cerrando La ventana por las noches Don Pedro dice Que se levanta a las 4 de la mañana A cerrarlo Y yo como acabo directo A las 2, 2 y pico de la mañana Pues yo ya la tengo que cerrar De forma preventiva Porque hace Un poquito de rasca Por las noches O sea Ya estamos Estamos bien Dicen Bueno mira 25 grados aquí en Madrid Pongo yo Valencia 32 No quito el ventilador No quito el ventilador Ni que me apunte con una pistola Bueno Vamos a lo que tenemos A lo primerito Lo primerito Lo primerito de hoy Que es este Ubisoft Calentando en la banda Calentando en la banda Como un desgraciado Porque ya sabéis que este Este sábado Este sábado 10 de septiembre A las 21.00 Hora española Llega el Ubisoft Forward Ubisoft Forward 2022 Y este pequeño vídeo Que os muestro en pantalla Es el que ha publicado Ubisoft Pues con las De cierta manera Confirmando lo que vamos a ver Nos vamos a Nos vamos a hinchar a Assassins Ya sabéis que El plato fuerte sería El Assassins Creed Mirage Vale Confirmado Oficialmente Hace unos días Me encanta esta imagen Esta imagen de aquí Al final me encanta Esta Jugar que épica Esta imagen es súper épica Están ahí Me cago Todos el salto de fe El salto de fe Todos Van a caer todos En un En un carro mato De paja Espero que abajo Haya un establo Por lo menos Espero que haya un establo Por lo menos Porque O a lo mejor es agua Tiene que haber un río Sí Parece como un puente Tiene que ser un río A partir de que has Así se pudo nadar Desde Constantinopla Del Revelation No me acuerdo Pero Espero que Que si haya agua Los que Los tres o cuatro Que no sepan nadar Pues que 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 se queden un susto Me gusta Ya veis Ya veis Muchas El Skull and Bones Recuerda que llega El 8 de noviembre El Skull and Bones También nos vamos a tragar Aquí cositas ¿No? La fecha de salida Yo creo que cada vez Que escucho el nombre Se me viene a la mente La fecha de salida No Qué pedazo Qué pedazo de hostia El día antes de De salir De God of War and Arock Sale Sale el juegaso Sale el Skull and Bones Luego el Mario and Rabbids Llega el 20 de octubre 20 de octubre Y Una sorpresita que tengo Antes de que nos pongamos A hablar de que podemos O que Que esperamos más o menos Cada uno De esto Es Ha aparecido por sorpresa Un juego Que al parecer Se ha librado De estas cancelaciones Recordáis que en julio Ubisoft Presentó una lista Con todos los juegos Que había cancelado Que había Había ahí Morraya Para parar un tren Pues este Se ha salvado ¿Sabéis cuál es este? Este es el The Division Her Land Este se ha salvado Y de hecho No solo se ha salvado Sino que ayer Apareció En la tienda De Ubisoft ¿Sabes? Con lanzamiento pronto ¿Vale? Disponible pronto Y a las dos horas Lo quitaron Lo más que hay Pues están los típicos Insiders y Peñas Que sacaron capturas Uno incluso grabó Un vídeo ¿Sabes? Que entrando en la página De Ubisoft Se les coló A lo mejor están haciendo pruebas De cara a Pues un posible Resurgimiento Este sábado En Ubisoft Forward Recordad que está Este juego por aquí Pero mira Este se ha librado Este se ha librado Vale Con estas cosas confirmadas ¿Vale? Vamos a trabajar Con lo confirmado Assassin's Creed Mirage ¿Vale? El nuevo juego de Assassin's Creed El que vuelve a los orígenes Vuelve a los orígenes Es más uno Y menos Menos RPG El Mario Rabbids El Skull and Bones Y este de Division Herbland ¿Qué pinta tiene Este Ubisoft Forward? Empiezo contigo Links Yo solamente quiero decir Que el Skull and Bones Me da muchísima pena Porque es un juego Que en la E3 En la que todo el mundo Estaba Pegándose Por decir ¿Quién había ganado? Se había dicho Que Shenmue 3 Iba a salir En caso de que Bueno Luego el final juego Fue un poquito Lo que fue Pero Estaban ahí Estaban ahí saliendo El rollo Como salga este Kickstarter Sony pone el resto El resto del dinero Salió el trailer De Final Fantasy 7 El evento De revelación De God of War Que todavía se recuerda Por la gente Vitoreando Cuando estaba la música En directo Todo el mundo flipando Bueno El canto de cisne De esa E3 Fue la conferencia De Ubisoft Donde se publicaron También El puto Bigón Y el Skull and Bones Que fueron los dos Grandes desaparecidos Que siguen Con la IP secuestrada Diciendo cada X tiempo Sigan en proceso Pero es un poco Como Dead Island Probablemente haya pasado Por tres o cuatro manos Ya diferentes estudios Habrán borrado todos Habrán quedado Con un concept Y poco más A mí sinceramente Me da mucha pena Porque tanto el Skull and Bones Como el Beyond We're a Nivel 2 Son sagas que ya he jugado En el pasado En este caso Los assassins Que tenían Cosa de barcos Como eran El Rogue El 4 Y el 3 Y la verdad Es que me da mucha pena Porque creo que Tenían ahí una cosa Muy sólida Para haber dado Pero ahora mismo Nos están poniendo un juego Que fue el juego Del año En 2014 Es que han pasado Casi 10 años Tienes que dar un poquito más Si lo que quieres es Coger esa Porque La mecánica de barcos Es muy divertida Pero Para bien o para mal Tiene un Assassin's Creed Pegado A esa experiencia Si le quitas el Assassin's Creed Y no te vas a bajar del barco Joder Tienes que dar un poquito más Y si parece Como que es un juego Que has desarrollado En un año y medio Dos años Porque ha pasado Por muchísimas manos Lo has sacado Porque te dieron dinero Del gobierno Y no te quieres meter En una camisa De once varas Y además de esto Tenemos la cuestión De que Pues bueno Ya incluso Los insiders Que están desde dentro Están diciendo Que lo que se enseñan Los trailers No tiene nada que ver Con lo que es el juego De verdad Y los trailers Ya para muchas personas Ya han defraudado Pues me parece a mi Que ya ponerle El día de salida Justo antes De God of War Ragnarok Yo creo que eso Ya es un poco La puntilla ¿Sabes? O sea Es el menor De sus problemas Al final Si el juego es divertido Si tiene una buena comunidad Tiene eventos Y tal La comunidad llegará De la misma forma Que ha llegado A los demás juegos De piratas De este estilo Como sean Los mods Del Garry's Mod Sean Los servers De juegos de rol Que tienen también Que ver Con este rollo Piratesco O el Sea of Thieves Que todavía sigue En el Game Pass Pillando muchísimo Número de jugadores Si la base es buena Y el multiplayer Es divertido La fantasía De los piratas Va a hacer que la gente Llega indistintamente De que tengan un mes De lanzamiento mejor O peor Pero es que ya Son muchas cosas O sea Es que yo creo Que eso ya es la gota Que colma el vaso Pero ya el vaso Estaba llenísimo Desde antes de empezar Yo creo que es normal Pensar mal En plan Que va a ser Regulero el juego Y la sorpresa Sería que estuviera De puta madre Y la alegría Vale Yo me alegraría Que sea de puta madre Pero la sorpresa Un poco sería Sería eso Sería decidir Es que tiene muchos Factores en su contra Que no te invitar A pensar bien Que oye Que a lo mejor Puede ser que Sea un bombazo Traiga unas mecánicas Muy diferentes Para el género De manejo de barco De piratas Y tal Que ya tenemos Un subgénero Subgénero Como lo queréis llamar Con el Sea of Thieves Y algún juego parecido Oye Que si este trae Algo fresco Innovador Y que ayuda De crear comunidad Oye Pues bienvenido sea Nos hemos equivocado Todos Todos estos retrasos Estos años Y hasta el gobierno De Singapur Quedarán contentos Y ya está El principal reclamo Para la gente normal Vamos a ir A ver El Asasys ¿No? A ver El Asasys Sí Lo que estaba pensando Que de todo lo que hay Lo que me llama mínimamente La atención Es el Mirage ¿No? Como tú dices Es el plato fuerte Porque El Mario Rabbids Vale Tiene su público Sí Pero joder No es lo más esperado ¿No? De digamos De todo esto El Skull and Bones Causa curiosidad ¿No? Queremos ver cómo sale Queremos ver cómo está Qué estado está Nunca mejor dicho Y The Division Heartland Pues bueno Un poquito más Sin más Tiene su público también Un poco nicho Yo diría Me atrovería de decir Pero Nada Que Assassin's Creed Assassin's Creed Leía en el En el chat Que Por fin Mira Decía Sin Apolo Aleluya Por fin volvemos a los buenos Assassin's Creed Y no esos clones sin amor Bueno, bueno, bueno Espérate Espérate Vamos a ver Vamos a esperarnos Vamos a ver Yo quiero esperar más Que todavía no A mí no me atrae demasiado Pero Vamos a esperar Vamos a ver Que se diga más Sobre todo porque Es un juego que Creo recordar Que lo rumoreado Es abril Cuando tiene que salir Y luego después Porque yo pienso Que dentro de Assassin's Creed Posiblemente puedan decir Algo de Infinity O sea El tema del juego Online masivo Historias independientes Y tal Sería un buen punto Para comunicar Para decir algo De cuál va a ser El futuro de la saga De juego como servicio Que viene rumoreado Con Infinity Así que Nada Vamos a esperar Y del resto de juegos Pues bueno El Rabbids Sparrow Me parece bien El Division Herland Nos sorprende mucho Pero obviamente A mí me faltaría Y es una pena Porque es un juego Que hace dos años Nos sorprendió mucho Que era El Immortal Fenyx Rising Y que su último DLC fue en abril Del año pasado Entonces es una penita Que esta era una IP Que parecía No mucha cosa Y que luego Destacó muy bien Con muy buena crítica Y ha llegado a tener Tres DLCs Que no hayamos sabido Más en casi un año Más solicitas Que pueden haber Por ahí De Ubisoft Que Podrían enseñar Cómo va El Billion Good and Evil Después de que se confirmara Que están trabajando Y no lo han cancelado Podríamos ver algo Yo dudo De que tengan Siquiera algo Muy optimista Por tu parte Es verdad Creo que sería Muy optimista Del optimista Claro Es que es un poco Me pasa como galletas El Mario me la suda El Mario me la suda La chicha que quiero yo Es la que no me das Ubisoft La chicha que quiero yo Es la que no me das Dame la chicha Dame la chichita Porque por ejemplo Siguen haciendo Dance Dance Revolution Esta gente ¿Cómo se llama? No Jazz Dance Jazz Dance Me estabas pillando Salió la última El 4 de noviembre De 2021 La versión Jazz Dance 2022 Y De momento No hay Nada 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 Del 2023 A ver que mire Wikipedia Pero no estaría mal Porque siempre es un juego Muy recurrente En las presentaciones De Ubisoft El Prince of Persia Que ahora Se lo han dado a Montreal ¿Veremos algo también? No Se lo acaban de dar Se lo acaban de dar A Montreal Se lo acaban de dar La verdad es que lo dudo El tweet El tweet que pusieron Era lo típico De lo siento Lo estamos llevando mal Queremos daros Lo mejor que podemos dar Y hemos leído Las estas Así que se lo vamos a dar A este estudio Y van a hacerlo muy bien O sea Eso es una forma Muy 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 suave De decir Vaciar papel de reciclaje Y volvemos a empezar O sea No Es que A ver El Jue El backlash De la comunidad Fue muy gordo Y ese juego Es uno de estos típicos Que salen al principio O sea Salen Hill 2 Shadow of the Colossus Príncipe de Persia Antes del tiempo O sea Es que es uno de estos Juegos fundacionales De la PS2 Que van a determinar Cómo se hacen Los videojuegos De cada género Ya a partir de Playstation 2 Playstation 3 No es cualquier juego Del que estamos hablando Entonces No es un juego En el que la puedas cagar así Es como si hubiesen sacado El remake Del Shadow of the Colossus Que te puede parecer Más o menos innecesario Pero como si lo hubiesen sacado Y lo hubiesen hecho mal O sea Es que no Hay cosas que son Más perdonables que otras Van a sacar el 13 El 13 Este Que es verdad que El Port fue un Pifostio De muchísimo cuidado Y ese juego también Era de culto Pero era de culto Pero tampoco había Redefinido Tampoco había Redefinido su género La gente dijo Vaya mierda de Port Y ya está Cuando lo hicieron Con el GoldenEye Y el GoldenEye Decepcionó La gente Lapidó ese juego Porque ¿Qué estaba haciendo el remake? Del GoldenEye Que es otro de estos juegos Fundacionales Así que pues bueno El Príncipe de Persia Yo creo que No van a volver A cometer el mismo error De enseñar algo a medias Probablemente Esperen hasta Yo diría El año que viene Hasta que tengan una build Que de verdad Podamos ver Y podamos decir Coño Que hype Pero ya veremos Lo he leído aquí en el chat Y me ha llamado la atención También lo leo en comentarios Cuando han dicho Lo de volver A los Assassin's Clásicos A los Assassin's Clásicos Perdón Lo de quitar las cositas RPG Y que vuelva a ser Pues como era el 1 Por ejemplo Gente a favor y en contra Gente que ya ha crecido Ya ha crecido Porque quieras que no Habrá 5 o 6 años Entre De esta nueva etapa Que le gusta esta nueva etapa Y que no quiere volver A que no haya numeritos Y no haya loteo Y no haya A ver Que yo no te digo Que no quiera volver A lo anterior Quiero esperar A que me digan A ver si Lo que vamos a encontrar Al final Va a ser una mezcla Entre Cosas que Nos gustaban Y eran innovadoras De los 3 últimos títulos Con Otras dinámicas De los primeros juegos De Assassin's Que a mucha gente Les gustó también Tengo la curiosidad No quiero adelantarme Demasiado Me parece Acertado En cierto punto Pero Ojalá Puedan decir algo Más allá de Mirage Y hablar de Infinity Como el futuro De lo que es la saga Pero yo os pregunto Yo os pregunto Claro A esto es a lo que iba No puede ser Que ahora tengamos Dos líneas Tengamos la línea De los Assassin's Creed Clásicos Para el que quiera Assassin's Creed Clásicos Por ejemplo Con el Mirage Y luego después Que cuando salga el de Japón Tengas 5 millones de katanas Con Un punto de daño más Cada una Con skins Para que te hagas Tu Asesino Ninja A tu ola Mantener Dos líneas a la vez Más que dos líneas a la vez Pues que O sea Ya la han hecho en el pasado Realmente Con los Chronicles Tenías juegos De unas 8 horas Perfectamente funcionales Que eran plataformeros En 2,5 Con cogesitas de sigilo Y tal Y pues bueno Al que le gustaron Se lo jugó Y al que no le gustaron No les jugó Assassin's Creed Ha diversificado en el pasado Pero vas a hacer Un Assassin's Creed Con el presupuesto De un Chronicles No Pero puedes hacer Un Assassin's Creed Como hicieron Por ejemplo Con el Unity E hicieron con el Rogue El Rogue lo hicieron Con los assets De lo que podías sacar Para Playstation 3 Como si fuese Todavía el 4 Y fuese todavía el 3 Y al mismo tiempo Ese año Recordemos que sacaron El Unity Que era completamente diferente Y fueron dos juegos Que salieron al tiempo Eso eran Dos líneas activas Al final el Rogue No les terminó De salir Demasiado bien La gente se fue Se fue más al Unity Y además fue una época Muy oscura para ellos Porque los bugs del Unity La mala prensa Pues bueno Le pasó un Cyberpunk O al Cyberpunk Le pasó un Unity Mejor dicho Es un poco Es un poco lo que es Pero quiero decir Que ya en el pasado En esta misma saga Hemos visto Como la saga Se ha diversificado No Es un poco lo que dice Lo que dice Don Pedro ¿No? Si luego después sacan El Legends O la nueva etapa esta O un Season Pass O algo así Y ahí podemos seguir viendo Que viene con numeritos La verdad es que a mí No me extrañaría No te voy a decir Si lo veo inteligente Si no lo veo inteligente Eso ya Habrá hueco para los dos Eso Es complicado ya Es una decisión Muy importante Porque Valhalla Marcó el hito De ser el juego Que a lo mejor No era el que tenía Mejor crítica Pero fue el que más Ingresos ha generado Para Ubisoft De largo Haces como Call of Duty ¿Te acuerdas? Que es un año Por ejemplo Un año lo hace un estudio Otro año lo hace otro estudio Un año lo hace Montreal Otro año lo hace Quebec Yo creo Yo creo que en el fandom De Assassin's Creed No hay un sentimiento De quemazón Para nada Te han dado un juego Has hecho más de 100 horas Te han dado Un montón de contenidos Te han dado DLCs Variados Seasons Y demás Que ya no funcionan Sí Sí Vale Pero ¡Hijos de puta! Pero Pero Te han dado Entonces El asunto Ya aquí es Cómo Quieren evolucionar La saga Porque el listón De ventas Y de ingresos Fue bien Y luego Tienen una comunidad Que se mantiene En el tiempo Entonces ¿Qué pasa? ¿Les vas a meter Dentro de un sistema Unas dinámicas Del pasado? Que ojo Yo no las rechazo Ni me quejo Pero ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? Moralía que hicieran Lo que te digo yo Estudios gemelos Haciendo Dos assets Haciéndose Como el Call of Duty Un año Haces Un año sale El Sin RPG Ahora es lo siguiente Con RPG Sin RPG Con RPG Y todo eso Dentro del Infinity Este Que a lo mejor Incluso pueden Aprovechar assets ¿Sabes lo que quiero decir? Yo es que para mí No es una cuestión De con o sin RPG Creo que ese aspecto Me da lo mismo Es El contenido que te dan Que sigan Alargando la experiencia Y que sigan Enriqueciendo la experiencia Porque Había un DLC Que te llevaba a París Por ejemplo Había otro DLC Que te hacía La típica Fiesta de Halloween Pero que en esa época No se le llamaba así Entonces pues bueno En Irlanda El que te iba a ir a Irlanda Que era druídico Y tal Que era otro rollo Completamente Tenía su encanto No era Como todos los juegos De skins de Halloween Fiesta No Este era Lo que se concebía Como el Halloween Pero en aquella época A ver Lo de la saga anual Ya Ahí tiene razón Steins Lo intentaron en Ubisoft Y aquello salía Plagado de bugs Sí La saga anual Ya lo intentaron Pero es un sistema Como dice Copiemos a los COD Que ha salido súper bien A ver Los COD Ha salido súper bien Ellos copiando a los COD No Pero a lo mejor En esto del interface ¿Sabes? O sea Del interface Del Del Infinity A lo mejor pueden Aprovechar cositas Por ahí O no hace falta Que saca el juego Completo ¿Sabes? O sea Vas sacando Lo vas reviviendo A base de DLCs Y vas metiendo Contenido a juego Como servicio Y ya está No lo sé Pero de momento Eso es el Eso es el Eso es lo que se viene A apuntaros El sábado Nosotros lo daremos Aquí en FullHP Bueno Yo por lo menos Voy a dejar Sábado a las 9 de la tarde Que sería Unas 3 horas después De la hora A la que suele acabar FullHP Si nos ponemos Pesimistas Y de todo lo que van a anunciar Solamente se fue a salvar Una cosa Vosotros ¿Qué salvaréis? El Assassin's No me lo diréis Yo también Yo también Quiero tener un poquito De fe en el Mirage La verdad Diría Beyond Good and Evil Pero es que eso es insalvable Ya Y Beyond Good and Evil Tienen que volver A rebotearlo Por tercera vez Tercera Es que es muy fuerte Dios mío Y dice Ubisoft necesitan nuevas IPs Dice Pablito Pues algo de mundo abierto Nos presentarán ¿No? Galletas Algo caerá De mundo abierto Siguiendo la tónica ¿No? Otro mundo abierto Es lo que necesita Ubisoft Ahora mismo Para estar en la ola Yo creo que El juego que ha dicho Pedro Sale La segunda parte De este De los dioses Y no sé qué ¿Cómo se llama? No, a ver No es que salga Es que Me extrañaría tanto De que un IP Que funcionó bien Tres DLCs Buena aceptación Por medios Que lo apartaran Y que no volvieran A hacer nada Con la cantidad De estudios Y de posibilidades Que tiene Ubisoft Me daría pena Que aquí Lo parecía Que era un juego Que iba a pasar Como si nada Y luego fue Uno de los juegos Sorpresa De finales de 2020 Pues mira Ahí lo tenéis Habrá sitio Para Para dos asesinos A la vez Uno con RPG Otro sin RPG Saliendo simultáneamente O de año en año Habrá sitio Y lo más importante Habrá dinero Y yo lo que os recomiendo Es en el caso De que Ubisoft Este sábado Anuncie algo parecido Y opte a ello Pues que os vengáis Y aquí es donde Os lo pilléis Juegos de una fracción De su precio original Oye Es que Ubisoft Ha decidido Que me saca ahora Una salgica A seis meses Juego como servicio Chicos Ven a Instagram Y aquí en Instagram No te lo pillas Póntelo chaval Póntelo 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 Luego tenéis También Recordaros Recordaros Que no solo De juegos Sino que encima Os regalan juegos Como Con el sorteito Mensual Aquí está Cuyo link Tenéis para participar Tenéis en la descripción De Videonaybots En Youtube En Spotify En la mesita de noche En los imanes De la nevera Y debajo del sofá Pero que yo además Os lo pongo aquí Ahí lo tenéis Pim, 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 pim Lo pongo en el chat Venís aquí Al sorteo Y en 24 días Se dice un ganador Que gana El ganador Pues el juego Que pongáis aquí Elden Ring Elden Ring Ahí está Joder 42 Es que es una pasada Vamos a ver los assassines Assassins Vamos a ver los assassines Valhalla La manacera de la naroc Esta es la última Mira PS4 PS Store Ubisoft Connect Ubisoft Connect Valhalla Pues Valhalla De 60 pavos De 18 GL Mira el Unity El Unity Me han dicho Que el Unity Que todavía aguanta La putilla gráfica De mi interior Se ha enterado De que te pones El Unity al máximo En 2022 Y aún aguanta El cabrón Aún aguanta Este cabrón Aún aguanta Este cabrón De hecho Este es el que regalaron Cuando se quemó No te lo he dado No regalaron el Unity No me han recuerdo Lo pusieron gratuito Durante unos días No lo sé A lo mejor entro Un Ubisoft Connect Va a que solo entro Un Ubisoft Connect Para jugar al Asno A los Asno No juego nada más Lo siento Ubisoft No tienes cosas Que me interesen Pero ahí está Assassin's Creed Joder Si es que 10 pavos 2,9 59,7 En serio En serio Juegos Aún ofreciendo su precio final Aquí en Instagaming Vale Muy bien Ya tenemos lo de Ubisoft Ahora después de hablar De Ubisoft Vamos a hablar De esto de aquí Esta imagen tan bonita Qué bonita La que tengo yo aquí Al menos No Porque algunos Se pueden confundir Algunos Algunos podéis ver Esta imagen Y pensar De qué juego van a hablar Y lo entiendo Lo entiendo Vamos a hablar De este juego Gente Vamos a hablar De Pokémon Fiesta Y Pokémon Fiesta Ya lo sabéis Llegan Son Estos juegos Que llegan El 18 de noviembre Y ha anunciado Nintendo Que mañana Bueno Han anunciado Que han subido Un trailer A su canal De YouTube Y que mañana A las 3 de la tarde Lo desbloquean Vale Básicamente Es eso Básicamente Cositas Cositas Que se podrán ver Pues ya se especula Con que La nueva Esto De la cristalización O no sé qué El anterior trailer Me hizo gracia Porque hablamos de él Aquí en FullHP El día que hablamos El día que fuera Y a la noche Estaba negro Y ya salió Un nuevo trailer Me lo voy a poner Y se lo puso Y es espectacular Él Se pone a ver el trailer Y ya empieza Ya empieza A barruntar Ya empieza Esto Eso tendrá que ver Eso Te cambia el estado No sé qué Me hizo gracia A mí me pones Y lo mismo Te veo el trailer Y te digo Uy Qué pocos Qué pocos constructores veo Uy Uy ¿Sabes? Pues era lo mismo Es el típico Me hizo mucha gracia Gente de Ya vosotros sois también De los que ve el trailer Y está en modo De paseo En modo Enseñame cosita O está en modo Escudriñador Está escudriñador Aquí El Max Pokémon El Max Pokémon De los nuestros Sería De los que estamos aquí ahora Sería Stoolings ¿Algo que combina? ¿Sobresiste y fiestas? ¿Yo? Joder Pues no me he enseñado A la tabla de tipos O sea que estamos Súper poco puestos Porque tú Galletos Eres muy de Pokémon No He sido He de decir que He sido de Pokémon Hasta el punto de jugar Al Pokémon Showdown Por PC Ahí en navegador Me flipaba jugar Pokémon Pero lo dejé de lado En En el Sol En el Sol Lo dejé de lado Sol Luna ¿Cuál que año es ese? Pues 2014 2014 puede ser Puede ser El Pokémon A ver Pokémon Sol Fue 2016 2016 18 navieros Grandes años Aquellos Grandes años Antes de ser Sonier Dice Tetris Tenía un pasado oscuro Como Nintendero Galleta Y pues cuéntale Lo de que tenías Una Xbox Joder Se va a cagar No pero Pero la gente Se va a flipar Sabiendo que yo Siempre he querido Tener una Nintendo 64 Cuando era más Más chico Siempre he querido Tener una Nintendo 64 Para el Pokémon Snap El Mario 64 Y todas esas cosas Es que era Y nunca la he tenido Pues porque En aquella época No tenías dos consolas Tenías una Y arreglando Cogías una Y ya está ¿Y la Gamecube no? ¿La Gamecube no te...? La Gamecube luego La tenía un amigo Y la jugaba Con el amigo Y teníamos un Tenía un local Donde nos juntábamos Y jugábamos Al Smash Bros. Melee A otras cositas En Gamecube Pero vamos ¿Habrá cosas más guays En esta vida? Pregunto Ya que estamos Es un programa de videojuegos Estamos aquí Cuatro viciados ¿Habrá algo más bonito Que juntarse Con amigos en físico Para jugar? Pregunto Es probablemente No lo hay Es una de las cosas Más bonitas Que yo recuerdo De mi adolescencia Juntarme con los colegas Y jugar a cualquier cosa Y especialmente Jugar a juegos de miedo Me acuerdo Jugábamos en grupo A juegos de miedo Era la polla Ostia yo Ya te digo Que está guay jugar online O sea quiero decir Yo no soy un poco Sí No no Jugar Jugar online está bien No iba a decirte eso Que estoy de acuerdo contigo Jugar online está bien Pero Estar en la misma En el mismo salón En la misma habitación En el mismo cuarto Un viernes Juntar los ordenadores Sí Sí Y pegarte ahí Aunque fuera el code Ponerte el code En un mapa Y jugar Cuatro para cuatro Con pizzas Y birras Al halo Al gas o war Cualquiera de esos ¿Puede haber algo más bonito Que eso? Yo De El rollo El rollo que sí que veo Que da para análisis De Pokémon Que estabas diciendo tú Antes del rollito De Canegro Que también estoy súper a fuego Con las lamparties Y toda esa clase de historias En mi caso era como tú Micael Con Age of Empires Y con Diablo 2 Esas eran las lamparties Guapardas Y el Starcraft Y el pro Que me están diciendo Pero bueno Por no salirnos mucho De tema Salte del tema Todo lo que quieras Si es una mierda El tema no lo es Mañana trae Gente Mañana trae el de Pokémon Aquí lo traeremos Ya está Mañana Mañana no se come mal Mañana no se come mal El Tula Chipé Hombre que si se come Escucharme Yo no voy a estar aquí mañana A no ser que Micael Me deje entrar Y me cierre la puerta Es verdad Hemos cambiado esta semana Jueves por miércoles Sí Pero a lo mejor Puede ser que yo me apunto Y tal Y entro y rompo la puerta A no ser que tú pongas Una barricada Porque tienes el trailer este Y ahora han sacado el trailer De la expansión De Cyberpunk 2077 ¿Qué quieres que haga mañana? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Cómo? El trailer de la expansión Sí, ahora a las 5 Había un Night City de esto Lo acaban de sacar Entonces ¿Dónde quieres que me meta mañana? Mañana hablaremos ¿Cómo que mañana? Mañana se come Tanto que se come Pero bueno ¿Qué estabas diciendo Link? Que estoy viendo Que todos los trailers Que están poniendo ahora mismo Son muy Muy económicos Son muy quirúrgicos O sea Todo lo poco que están enseñando Siempre se aseguran De enseñar Diferentes Estados De evoluciones Para que la gente Los cuente como dos O lo cuente como tres Y se vaya haciendo una idea De la Pokédex Que va a tener el juego Además de esto Las rutas Intentan tener ahí Las señales Que luego después Los fricardos Que saben incluso leer El idioma este raro Que tiene Pokémon Van mirando Para hacerse una idea De dónde están situadas En el mapa Las mecánicas nuevas Cuando sale alguno de estos Ya cristalizándose O esta clase de historias Empiezan a Hacerse sus pajas mentales De si va a ser algo Que va a estar disponible Para todos Como el instinto O algunos de ellos Van a tener formas especiales Como Pikachu y tal Un poquito a los Gigamax Que puedes hacerle Gigantesco a todo el mundo Pero hay algunos Que cambian Como si fuese una evolución nueva Sí que es verdad Que todos los trailers Que he estado viendo Salvo el último Que simplemente ha sido Enseñar el juego Digo el Pokémon nuevo Para el juego Que hacía los Grafitis Sí que están intentando Enseñar Pues bueno Vamos a intentar Seguir las vías De lo que sería El Pokémon competitivo De los Mainlights Hasta ahora Así que no os preocupéis Pero vamos a meter Las cosas que han gustado mucho Del Arceus Para que la gente Pueda seguir jugando con esto Tenemos todavía raids Como se hacían en el otro Pero se van a hacer Con este estilo O sea Sí que es verdad Que si te pones en plan Can and Crow Con una lupita Así con unos Prismáticos Y vas parando Frame a frame Hay muchísima Muchísima información Pero si hay algo Que está bien Es que además De ponerte 8, 10 4 frames O sea Packs de 4 frames Seguidos unos de otros Está muy 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 bien El hecho de Meter también Personajes nuevos Meter también Nuevas storylines Dar un poquito De información Con títulos De lo que va a pasar De la rivalidad Entre los dos Internados Estos extraños Porque para el que Lo va a ver en plan Paseo También es muy Muy interesante ¿Sabes lo que le pasa A Necro? Nosotros hemos traído Aquí un par de veces A Sanks Sí Hablamos con él Y nos decía Que él ya no Ve el juego Él le pasa como Matrix Él ya no ve Se pone a ver juegos De lucha Y él ya no lo ve Como lo vemos nosotros Lo ve como Matrix Ve frames Ve este frames Esto lo cancelo Esto no sé qué Lo ve así Y a Necro Le pasa lo mismo Necro se pone a ver Se pone a ver Un juego de Pokémon Y mientras lo ve Va cavilando Va ahí Hostia pues Este Este no sé qué Este Ha cambiado de estado O no sé qué Se le ponen stats En los ojos Oye Me estoy muy dando risa Con los comentarios Dice Dice Fantastic Dice Con el Pro En la parte digital Se ha roto Mobiliario Alguna vez Doy fe De que con el Pro Se ha roto Mobiliario Y en mi caso En mi pandilla Se rompió una silla Con el Colo Con el Colo Espero que en la espalda En la espalda de otro En la espalda de otro En la espalda de otro Se giró Y le rompió una silla En la espalda Hola, hola Y luego Me acuerdo un día En un cibercafé En Centrome En una cadena de tiendas Que desapareció Hostia ya ves Yo también En Centrome Que varía 200 pesetas Varía una hora De jugar a la Real 1 Multi 200 pesetas Son 1,20 Una hora Y me acuerdo Que empezamos a jugar Y éramos Éramos 8 amigos Y me encuentro Yo tenía experiencia Y había uno Que no tenía nada de experiencia Y nos encontramos Él y yo En un En cada lado De un túnel Saltamos Y tenemos que pasar Por el túnel En un lado Y en otro Empezó a disparar Y disparó 200 balas Y no me dio Ni una Ni me mató Ni nada Me dio Y me acerqué Yo con la pipa De la cabeza Se giró Porque estábamos Silla contra silla Y me hizo En la espalda Y salió Y el monitor Volando Te lo juro Una hostia De puta Hostia Es que además Era grande Tiene unas manos En aquella época Era 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 Agricultor Tiene unas manos Los cajones de naranja Los cogía uno En cada mano Era un puto Tante pegadas Hostia Que risa Yo era que me acuerdo El Centro 1000 de Madrid Que hubo Con el contra el strike 1.6 Hubo uno Que se picó Con otro Y había como 6 o 7 salas Diferentes E iba el pavo Apareciéndose Por la puerta De cada sala A ver ¿Quién es Paquitos86? Venga cabrón Dime lo que me has dicho A la cara Y demás Nadie respondía Se iba A la otra sala Si en esa época De los cibers El que se picaba En los cibers Se picaba Pero bien hardcore Yo me acuerdo Un día que hicimos En mi pandilla Teníamos un local Que íbamos Pues en el invierno Esperábamos alquiler Y un día dijimos ¿Qué nos llevaremos? Se dio la casualidad De que íbamos a tener Íbamos a poder llevar Unos 8 ordenadores Y pillé un switch Del curro Que luego por cierto No devolví No devolví jamás Y me lo voy a pillar Para este fin de semana Y el lunes lo traigo Y no me acordé Y no me acordé Y el trabajo tampoco Hiciera falta Y me lo quedé Y los conectamos ahí Y nos pusimos a jugar Al Call of Duty Con Peche Jugamos con Peche Cada ronda Me veías un trabajo de Peche Cada ronda que ganabas A finales 8 Y paramos al aire Pillamos una borrachera Pero a las dos horas Ya no podíamos Estamos todos tumbados Ya no podíamos jugar más Al Call Al Call Pizza Y Y Lens O quedadas para viciarse Es El cielo debe ser así Yo creo que el cielo es eso A lo mejor A lo mejor En lugar de Pizza Kentucky Vale A lo mejor Cambios 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 Ligeros Y esto comenzó Por el trailer De Pokémon Si es de fiesta Que lo veremos mañana Pero déjame ser feliz Recordando los buenos momentos Ahora es todo Es todo tal online Ahora Tan frío Todo Ahora que Que hay más gente A la que te puedes decir Vamos a quedar Claro La gente Sobre todo No eres de mi edad Obviamente gente más joven Son más reticientes a quedar Es que claro En casa se está muy bien Se juega muy bien Pero coño Quedar ahí con unas pizzas Ahí A meterle 8 goles Al Al equipo de Cuenca De tu primico Joder Cabe la puta Bueno Vamos a hablar de más cosas Vamos a hablar de A ver Cosas importantes Imagino yo Bueno Siguiente noticia Vamos a ver Aquí tenéis Una de las imágenes Que la gente Está descubriendo En The Last of Us Parte 1 ¿Vale? Está por ahí La gente Ahí escudriñando Y ha descubierto Estas imágenes Dicen estas imágenes Que cojones son Naughty Dog Estas imágenes Ambientadas en un universo Fantástico No será Lo típico Que ya nos hiciste En el Uncharted 3 Que aparecían Y había pistitas De las sofás Esto no será Tu nueva IP ¿No? Naughty Dog Y resulta que estas imágenes Además se parecen Algunas Algunas se parecen Como esta que podéis ver Arriba a la derecha Se parecen a estas A estas Que publicó Hyong Nam Un artista conceptual Senior del estudio Este enero Y que dijeron Oye estas imágenes Que chulas Que son Y dijo Un homenaje A Assassin's Creed Bahala Y no hay dragones En el Bahala En el Assassin's Creed Bahala No hay dragones Y claro Todo hace ver Que a lo mejor El próximo La próxima IP De Naughty Dog Pues a lo mejor Va de esto Va de De un universo fantástico Esta cabra Que vemos aquí Estas cositas Oye Oye Nueva IP De ¿Qué os parece? Se puede O sea ¿Tienen base Estas suposiciones o qué? Esto es O sea Por un lado Mola Quiero creerte Y quiero pensar Que sí Pero por un lado Esto es full gorrito De papel albal Madre mía Sí, sí, sí Es fumada Es fumada Pero ya ocurrió Con el chart Ya ocurrió En un chart Que se ginteó Un poquito Fotos de las tofas Eso ha pasado Es verídico Sí, es verídico A ver Las obras conceptuales A ver A veces hay artistas De diferentes estudios Que ellos tienen Ahora no me acuerdo Cuál es la web En la que suben Estos trabajos Que hacen ellos Porque les da las ganas Y porque se quieren imaginar Cosas Y demás De hecho En Blizzard También se seguía mucho Las páginas De la gente Que trabajaba En grafismos Y en arte Y dirección de arte En Blizzard Porque La gente podía intentar Triangular Y hacerte No voy a decir Un mapa de calor Pero Un intento de relación De las cosas Que ponían En esa web Con respecto A los desarrollos Actuales Y futuros De Blizzard En algunas Sí Y en otras En su gran mayoría De veces Pues bueno Son ideas De que se les ocurre Crear Pintar Y hacer algo Que ellos mismos Incluso lo desechan Para un uso profesional Y lo Y lo ponen ahí Y lo cuelgan ahí Para que Si algún día Tienen que cambiar De estudio Pues que vean Sus artes conceptuales Y que vean Que hay un porfolio Ahora Todo esto De Hume Nam La verdad Es que a mí Me recuerda O me da una sensación De The Witcher Muy maja Un The Witcher De Nauti No No estoy A decir Que es un The Witcher De Nauti Pero a mí El estilo Y el universo Sobre todo El que está sentado Sobre el dragón Y tal Me da una sensación A The Witcher Realmente Y no estoy diciendo Repito Un The Witcher De Nauti Estaría trabajando Nauti En algo parecido A The Witcher ¿Quieres que lo digas? Es mejor Bueno Si nos queremos sacar La teoría De abajo Pero Yo no creo Pues a mí me gustaría Me gustaría Me gustaría Nauti En un mundo fantástico Haciéndose las pasas Putas a todos Como le gusta Nauti Y ahí preguntándose ¿Sabes? El típico rey Habrá hecho bien Con la plebe Y mientras la plebe Muriendo de hambre Infectados En En The Witcher Estaría guay Estaría guay No sé Además es que Es que le puedes A Nauti Le puedes Dar siempre El beneficio De la duda A no ser que se pongan A hacer un juego De coches Yo que sé Se le puede conceder El beneficio De la duda Dragones ¿Los convence O no os convence? Bueno Convencer Supongo que sí Supongo que sí No Acertaremos pulpo Como animal Pero una IP nueva De fantasía Es un trabajo Muy gordo Detrás Pero bueno Es Nauti No Nauti no va A proyectos Pequeños Ni medianos Ya Ya Pues Vamos a pasar A Orox7 Por aquí Mientras vamos leyendo Anécdotas vuestras Dice Paniquero En un ciber Que iba yo Una vez Se enfadó un tío Porque le mulló Otro por la espalda En el canto del strike Y el puto loco Lo gaseó Con gas pimienta Tuvo que salir Todo el mundo Porque no se podía Respirar Pero por favor Luego tenemos La racha Que tenemos De gays Dios mío Eres gamer Te va a salir El hijo violento Madre mía Por favor Vaya famita De verdad Memeo Paniquero Yo voy Yo voy leyendo Las redes Yo las voy leyendo Vamos con un estropicio ¿Vale? Es el momento De un estropicio El estropicio De The Last of Us Part 1 ¿Vale? The Last of Us Part 1 En cuanto a Ahora veréis Este The Last of Us Part 1 Firefly Fly Esto es una edición Que solo está en Estados Unidos Que se vende exclusivamente A través de Playstation Direct Y allí tú vas a Sony Y le compras The Last of Us Part 1 Edición Firefly Que viene con Como veis ahí Pues una cajita A la izquierda Una cajita de acero Un estuche de edición Imitada Y los cuatro números Del cómic American Dream De De Las sofás ¿Vale? Y luego Pues una serie de cosméticos Dentro del juego Muy bien Pues este es el estado En el que le está llegando Este Esto A la gente En Estados Unidos Es que no es una foto Ni dos Es que tengo Tengo 10 De diferentes personas Que les está llegando Con golpes Con dobleces Y la gente está flipando Dice Sony ¿A quién le has pedido Que me traiga esto a casa? Unos burros O que Mira, mira, mira Mira, mira ¿Qué está pasando aquí? Sony Y Sony Se ha negado A reembolsar O reemplazar Las ediciones Dañadas ¿Qué os ¿Qué os paráis? ¿Qué os paráis de esto? A ver Yo hago muchos envíos Y también te digo una cosa Hay Hay cada burro Por ahí Tratando los paquetes Que es cosa final ¿De quién es culpa esto, Pedro? Esto para mí Es responsable Me refiero Es responsable Para mí Es la mensajería O el servicio Con el que se haga esto Porque obviamente Para que eso esté doblado Tú tienes que Tener muchos envíos Muchas cajas amontonadas O sea No digo que A cada envío Lo tengas que llevar Con una banteja Así como si fuera un camarero Pero tienes que ponerle Peso encima Para que cause Esos daños Eso no es papel Eso es una caja Y no es una caja Mega reforzada Es El refuerzo Vamos a decir Que es un refuerzo medio Pero Pero lo que me asombra No es el trato Que le puede dar La mensajería O el servicio postal Sino En que vienen Embaladas Porque eso Mínimamente Para lo que estás pagando Debería venir En un sobre con burbujas Porque un sobre de burbujas No cuesta mucho Y un sobre de burbujas Te da Muchísima protección De hecho Voy a ir un momento Porque tengo aquí Unos de FedEx Para que lo veáis Y esto no cuesta nada Realmente Unos de FedEx Menos cuesta esto Menos cuesta esto Que está volviendo en pantalla Pero ese es un sobre Warry Esa foto Si tú lo miras Es como si fuera casi Papel Un poco de papel duro Mientras que tú En los sobres de FedEx Tienes un acolchado Que no es Burbuja de este De que lo rompes Y hace Pla Pla Pero Es algo Que se nota Realmente duro Que se nota realmente Que va a ir protegido Que luego las esquinas Luego están reforzadas Ok Que las esquinas Aunque tú quieras Están Tienen un refuerzo y tal Y estos sobres Realmente No valen mucho No estamos hablando De que están comprando Un producto De 20 De 30 euros Y que un sobre De 2 euros Va a quitar Muchísimo El margen de ganancia De quien sea ¿Cuánto vale Estas ediciones? Ahora pregunto ¿Quién tiene la culpa Y quién se debe responsabilizar De esto? Pues yo no lo sé Pero para mí Esto es logística O sea ¿A ti te llega este paquete Así? Y te lo tienes Y te lo tienes que comer Te tienes que comer esto Trataría de poner Trataría de poner Una reclamación En la paquetería O en la mensajería Mira Yo te No es Esta versión Pero Te voy a poner Un ejemplo Un poquito similar Yo Como se puede Observar Detrás de mis estanterías Tengo Todos los libros De Dungeons De Dungeons Andragos De quinta edición Es parte importante Del contenido Que hago en el canal Entonces intento Pillarlos todos Ni que sea por tenerlos Ni que sea por consultarlos Y en España Son muy caros En España A lo mejor Cada libro Te puede costar 50-52 euros Son muy muy caros Así que yo directamente Los importo de Estados Unidos Cuando los importo De Estados Unidos Sé Que hay un porcentaje Bastante alto de chances De que vengan con Estos bollitos Porque pues No dejan de ser Un viaje muy largo Y te arriesgas a lo que es Pero si en lugar De pagar 52 Pagas 28 Pagas 32 Pagas 34 Pues a mí Me merece la pena Coger 4 o 5 Pagar solamente 10 euros De gastos de envío Por 4 o 5 libros Y salir Salir a ganar Con eso ¿Cuál es el problema? Que muchas veces Es lo que dice Don Pedro Te lo meten Dentro de una caja Y dentro de la caja Meten papel de burbujas Y el papel de burbujas No está hinchado Que dices tú Se ha pinchado No, no, no Es que directamente No le has metido a la máquina Para que haga Y esté tal Te lo meten Pues yo que sé Para que le dé una caricia A los libros Los últimos dos que he pedido Llegaron Íntegros La información de dentro Estaba íntegra No había páginas rotas No había errores de impresión Pero los lomos estaban Que parecía que habían jugado Al fútbol con ellos Y hasta donde yo sé Cuando pregunté ¿Qué es lo que podía pasar? Era Tú como consumidor Estás en tu derecho De decir Mándame otro Pero si dices Mándame otro Tienes que devolver el otro primero Sabes que ese Que estás devolviendo Probablemente acabe destruido Así que ya La conciencia ecológica De cada uno Es la que es Y además de esto Te arriesgas A que vuelva otra vez A llegar Y vuelva otra vez A venir con las mismas taras Porque al final El transporte Es lo que es Y muchas veces Si luego te lo dan Por seguro Cuando llega a España Te lo dan por correo Cuando llega a España Lo que sea Ya no pueden controlar Que la mensajería Que ellos ponen de primeras Vaya a ser más o menos competente Porque si luego después Lo sufragan Ya Lo subcontratan Ya da exactamente lo mismo Entonces claro Es que hay ciertas mensajerías Y ciertos servicios de correo Que te meten Un tropotón De baguetes Te lo meten en un carrito Y van todos Y a lo mejor Si ponen paquetes En la parte de arriba Que son pesados Te aplastan Los que pueden haber abajo Que sean algo más delicados Es que aquí puede Haber perfectamente pasado eso Que hay un amontanamiento De paquetes Y que ha habido paquetes Encima de los envíos De esos juegos Que han hecho todo Que han hecho eso Yo Yo ya te digo Que al menos para los libros Mientras la información De dentro esté intacta Si me viene algo mal Algo mal impreso Un error de Un error de guillotina Algo así Si que los devuelvo Si es simplemente Que tienen algún bollito En las esquinas Pues mira Pues da igual O sea si al devolver Lo que voy a hacer Va a ser coger otra de estas Y esto va a acabar En el cubo de la basura Pues tampoco es tan importante El que estén todos impolutos Al final un libro Está para abrirse Se le va a romper La espina Y ahí ya pues va Al final va a acabar así Si le das uso Pero sí que es verdad Que si estamos hablando De una versión especial De un videojuego Que lo único Que tiene por encima De la digital Que la puedes jugar A las 12 el día de antes O lo que sea Es que te viene una cajita Con un artbook O con un lo que sea Sí que es verdad Que es bastante bajona Porque ahí ya pues bueno No es algo de consulta Es algo para que Para que luzca la estantería Y estas cosas Es un poquito Yo diría que habría que tener Un poquito más de cuidado Con Sí que va a luz Sí que va a luz Estaba a luz Estaba a luz Súper poquito La verdad Pero mira que maravilla Para luz No sé Ya digo Tengo fotos De al menos Tres personas Me flipa Me flipa Y no sé Ya digo Yo en esto No sabría No sabría Quien reclamar Porque desde luego Este no es el producto Que lo has comprado Pero ya digo No sé si tienes que reclamar Tienes que enviarlo Y tal No lo sé Lo que sí que sé Es que eso no ha dicho Es lo que hay Entonces claro Como no sé si Lo que ha dicho Sony Está bien o mal Pues lo pregunto Porque cuando alguien lo sabe Lo preguntas Y ya está Pero lo que sí sabes Es que Cuando hay algo En el sorteito De este canal Te llega bien Te llega bien Te llega bien Te han escrito Y te han dicho Que llega bien las cosas Hombre Ponen fotos de ellas Sí Eso te iba a decir Mira pues mira Más venía bien Más venía bien Y le pongo Y le pongo todo el cariño Me ha venido de perlas Que le dicen Te mandan y te dicen Oye estos cascos son Jesucristo Porque los cascos son Jesucristo No nos vamos a engañar Te dicen estas cosas Pedro Pues esto es lo de este mes Esto Más A elegir entre una PS5 O una Xbox Series X Pero los cascos son rosas Vamos a decirlo Claro De entrada Bueno No han cambiado No te lo han pasado Que sean rosas Acordaros de que si os toca Esto Habéis triunfado Vale Pero si os toca la La Play O la Xbox Pilla de la Play Que está más cara Mira lo que te dice la Brooks Hay cartel pirata De este mes Si lo queréis Cada vez que digo esto Galletas Cierras Y luego Luego vendes la PS5 Te compras la Xbox Y un año de Game Pass Un mes Dije Y un año también Y un año Es coña Vale Pero No que los juegos Son más caros Es verdad Los juegos en plena Son más caros Es una putada Cero días Sin meternos Con galletas Va Recordaros nuestro canal de Youtube Venga Vamos a recordaros también Nuestro canal de Youtube Aquí está El canal de FullHP Bim, bim, bim Oce 1300 suscriptores Ayudándonos a crecer Compartidnos con todo aquel A todo aquel Que veáis Y penséis Que tiene una mínima capacidad De entrar en Youtube Y pinchar en vídeos Por favor Compartidnos en nuestro canal Luego tenemos Nuestra cuenta de Twitter La robita Esto es FullHP Aquí os dejamos El Twitter En el que os explicamos Cómo entrar en Discord Que tenemos Para suscriptores Y patrones Y aquí está el patron De FullHP Diferente de monosías 8 bits, 16 bits 32 bits Y Master Race Ya sabéis que la partida De 16 bits Y todos los días Antes de que hubiese el programa Os subo un PDF Con el guión Del programa Con las fuentes Que hemos utilizado Para informarnos Vídeos que no podemos poner Poco pero en tu chan Y noticias que no nos da tiempo A dar Voy a ver quienes Se han suscrito hoy A partir de la red De Nacho Mall Sobre todo Nuestro Se han suscrito Rigargo FullHP Nos dice Cuatro mesecitos Lleva con nosotros Muchísimas gracias a Rigargo Perdón Destron82 Feliz 6 del 9 A todos Esto es O sea Es un chiste picante Es un chiste picante Esto Destron Chusístico Dice Va un día menos Para el viernes Jueves Si vas a Instant Gaming Exactamente Ramos Dice Feliz Septiembre Micael El lunes de los meses Es verdad Septiembre es el lunes De los meses Oldauron También se ha suscrito Muchísimas gracias Que lleva cuatro meses Titán Adrim Juego de 32 meses Flipante Muchísimas gracias Adrim Jpresas Que dice Vine por E-Deporte Maníacos Y me quedé por FullHP Oye pues muchas gracias Pues muchas gracias Eh Eh Quitarle 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 Suscriptores O hacer que suscriban A nuestro ahora También es una forma De crecer Quitarle suscriptores Ajuste Es una forma de crecer James24 También se ha suscrito Muchísimas gracias James Y Drex Silver Que dice 12 meses ya Con FullHP Me hago viejo Jueves Pues la gente que lleva 40 Ya ni te cuento Muchísimas gracias Drex Y ahora vamos a pasar A otra cosita Tengo para hoy Va Que os que hoy Bueno Es de un día Bueno Ha sido un día Eh Vamos a ver este vídeo Porque este vídeo Ha aparecido En la conferencia En la GDC De este año La conferencia Game Developers Conference Aquí está Es este vídeo Que han llevado Los chicos De Hostmark Studios Hostmark Studios Son los de Returnal Y entonces En este vídeo Vamos a poder ver Al En un PC Al Returnal A ver Estás Aquí El Returnal Ejecutándose En un PC Y muestran cosas De partículas Y demás En plan Pues Estas son las partículas Que utilizamos Estas son las herramientas Y demás Vale Y entonces resulta que Ha dicho Ha dicho Alex Bataglia Que es un periodista De Eurogamer Y es miembro De Digital Foundry Así como Como otros entendidos Han dicho que esto Confirmaría una versión De PC cercana Ya que Si os veis Todo Toda la presentación Se pueden ver Nuevas técnicas Para mejorar el rendimiento Que no van dirigidas A PC Van dirigidas Exclusivamente A PC Porque Hace poco Hasta Bueno hace poco Hace 2 o 3 meses Se filtró la página De Steam ¿Por qué tanto recelo En dar ya Una fecha Para el puñete Oye Galletas ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué tanto miedo Esta vez? No lo sé Micael No sé por qué Tanto miedo A que salga en PC Igual es que quieren No quieren sacarlo En PC Se niegan Son demasiados Para nada Para nada Si muestran eso Es que tiene que haber Un desarrollo Falta simplemente Que anunciar la fecha Pero escucha Históricamente En el GDC Ha habido filtraciones Yo no sé si a veces La gente que vaya a presentar Comprueba O hace un Un chequeo previo De los contenidos Que muestra Porque a veces En los GDC Se filtran cosas Pero hace 13 años Cuando estaba en desarrollo Starcraft 2 Fue uno de Blizzard Al GDC Y enseñó unas capturas Con imágenes De lo que iban a ser Los Zerlings Y otro par de unidades Zerg Que hasta entonces No lo habíamos visto Y estaban ahí En una diapositiva Y fue Y fue la primera vez Que se veían Y así Lo sacó en una diapositiva Y ahí está El Ultralisco Y los Zerlings Por primera vez Y nunca antes Se habían mostrado Nunca había visto O sea que siempre En el GDC Siempre termina alguien Mostrando algo De un juego Tal Algo que no se ha hecho Oficialmente Pues yo este Yo digo No sé por qué tanto Recero Puedes hacer como En el Uncharted En enero dices O sea coges y dices El año pasado dices En enero llegará A Predestation 5 Y más tarde A PC Y aquí estamos todavía Esperando a verla venir En el Uncharted ¿Te acuerdas? En el Uncharted Rima de Estrella Ahora estamos A verla venir Pues hace esto Con el Unreal Mientenos Y va a salir en PC Y al poco Va a salir en PC Y al poco para PC Y aquí estamos esperando Pues hace esto Pero no sé por qué Se estaba en Steam La página de Steam Los archivos en Steam Y no lo ponen El puñetero este No sé A lo mejor es que está Muy cercana La fecha de lanzamiento Todavía ¿No? Porque este juego Es de tener Año y medio ¿No? Solo Sí Es bastante reciente Porque es de Marzo a abril Relativamente Para un lanzamiento en PC Para un lanzamiento en PC Es reciente Se están esperando A los 18 mesecitos ¿No? Los 18 meses de rigor ¿No? 18 meses de rigor ¿No? Te están esperando ¿Llega la campaña de Navidad? Si son O sea Justo los 18 meses de rigor Llega la campaña de Navidad Sería ¿No? Sería Navidad Sería Navidad O a lo mejor hasta antes A lo mejor en Navidad Son 21 ya Ya digo ¿Salió el retorno? ¿No sería marzo o abril del 22? No sé 30 de abril del 21 Perdón No del 22 30 de abril del 21 Pues eso Un añito Eso 18 meses llevará ahora No lo sé Pero ahí está Tanto les cuesta Les cuesta Les cuesta Darla de esto Y Dime Returnal era uno de los Uno de los juegos clave Para vender una PS5 Si Ahora que van a tener Story de PS5 Si las PS5 Van a ser más caras Necesitan juegos Para poder venderlas Y pierdes uno de tus Exclusivos más fuertes Para llevarlo a PC Donde probablemente En patrocinadores Como el de este canal Vas a poder conseguirlo Con una mejor competencia Exclusivos más fuertes Si vendió 700.000 copias Bueno Pero quiero decir 500.000 la compraron La familia de los desarrolladores Quiero decir Pero Pokémon Pokémon es una Pesadilla jugable Que va a 18 frames Y va a vender millones Lo que quiero decir Es que es un showcase técnico De lo que es capaz De hacer la consola Que obviamente Pues pone un precedente En la mesa Es capaz de decir Mira Teníamos juegos en PS4 Como Monster Sushima Que se ven así Y tenemos juegos Que han salido Como el Demon's Souls O como este Que se ve en ASA Y coño Pues es una forma de decir Mira como va la consola Si luego después Pierdes uno de tus exclusivos Se corre mejor en PC Y además de esto Lo puedes pillar más barato Pues entiendo Que estén un poquito Intentando Guardar la exclusiva Todo lo que puedan Pues que les vaya bien Cuando quieran Cuando quieran ganar dinero Que nos llamen en PC Y nos digan Que ya está Vale Esos Te lo juro Esto es el secretito Con los otros No hemos tenido secretito Simplemente nos han mentido Nos han dicho Al poco después en PC Y no es verdad Y ya está Míntenos Si es lo que te gusta a ti Play Míntenos Como nos han mentido siempre Y ya está A los peceros Todo lo que han querido Y luego salen Y pum No sé cuántos millones Ego de World Y tal Si a nosotros nos gustan Los juegos La mentira no Pero los juegos Bueno sí que nos gustan Los peceros somos muy honrados Vamos a lo último Que tengo para hoy Que lo último Que tengo para hoy Es esto Y nos marchamos Mirad Mirad Esto es lo último Que tengo para hoy Es una colección Que acaba de presentar Play Que Play nos está saliendo Hoy en el programa Que Sony Nos está saliendo En el programa Espero que en los comentarios Nos acuséis de todo Lo que penséis Todo lo que os pase Por la cabeza Primero os emborracháis Y luego ya Todo lo que os pase Por la cabeza Y os dais un par de golpes En la cámara Y ya escribís Le dais rienda suelta Esta es la colección camuflaje Que ha presentado PlayStation El mando Los cascos Y las carcasas ¿Vale? Recordad que Carcasas Aquí O la vende Sony No la vende nadie Esas tiendas Que iban a hacer carcasas Que las echaba bajo Sony Aquí O la vende Sony No la vende nadie ¿Te ha gustado o qué? ¿Te molan? No No Genérico Insípido Sin personalidad Podrías haber hecho Otra Es que da para muchas Cosas Da para muchos diseños En serio Con todos los respetos Es que Los colores A los ojos Los colores De aquella tienda ¿Te acuerdas que Sony Le envió la demanda Y tal Y todo eso Eran colores vivos Este es un gris apagado Es un gris ceniza De cigarro Que recién se acaba Es que no lo entiendes Es que esto es para jugar En la selva Para jugar en la selva En un pantano O algo así Que sea Bastante A un pantano Que tenga fibra Que tenga fibra Amuflaje Amuflaje urbano Un poquito 2007 Un poquito 2008 Madre mía Yo es que creo que hay Otras gamas de colores Con las que puedes hacer Cosas muy guays De hecho fijaros Si hablamos de tecnología En los teléfonos En los iPhone Como hay ciertos colores Para un mismo modelo Que tienen un poco más de precio ¿Por qué? Porque son más atrayentes Y son más deseados Y son colores más vivos Más alegres Sobre todo Para estos productos Que no solo Es la funcionalidad Lo que te convence Sino el diseño Y el color Lo que te entra En el ojo Por eso La Playstation 5 Un blanco limpio Unas formas y tal Que la verdad Que te entra Que te hace sentir Mucho más Que la Playstation 4 A no ser Que la tengas tuneada O que sea una versión Especial Pero la gama de colores Y el diseño No No me entra Pues Yo no voy a decir Nada más No voy a decir Absolutamente nada más Ya es la hora Nos vamos a marchar Voy a ver Quien se ha suscrito Se ha suscrito Se ha suscrito Saint Calibur Que dice Robada El guión Bajo Juste No me les da 10 por maníacos Se queda dentro Lo importante Es la hora A la que te suscribes Es lo que nos da la vida Literal David 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 Se ha suscrito Muchísimas gracias 53 meses Lleva el titán Casi nada Y Diego Que dice Grande Grande FullHP Por fin os puedo dar Mi propia sub Porque sea la segunda De muchas más Lleva dos meses Muchas gracias Muchísimas gracias Diego Eres un titán No marchamos No marchamos Voy a poner Esto Voy a poner esto De aquí Esto de aquí De los patrones Y tenía una pregunta Del día Muy buena Y ahora se me ha ido Me cago en la leche Y digo Hostia Esta pregunta Va a ser buenísima Ah no me acuerdo No sé Ah sí Obviamente Es cuáles Contándonos Vuestras Vuestras anécdotas En LAN En físico En físico Ya sea en un ciber Ya sea en un En una En una quedada Con los colegas En un piso De alguien Vale Contándonos Cuál es La anécdota Por respecto a eso Que recordáis Con mayor cariño Ok Hasta aquí Fue de Chipe por hoy Me ha acompañado Arro 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 No nada Que Me gusta El que digas Lo de Cuáles son vuestras Experiencias En Vuestras experiencias En ciber Porque conoces A tu audiencia Sí Como en Youtube Aquí ahora mismo Está plagado De zoomers Fue el caso También En Full HP En ese caso No me esperaba Esta apuñalada De tu parte No me lo esperaba No me lo esperaba No me lo esperaba Buena Pero no me lo esperaba Aguanten Aguanten los millennials Me cago en la leche Tuche Tuche Pero no me lo esperaba Bueno Yo soy Darbo Y Micael Nos marchamos Nos vemos mañana 17.00 Aquí en Twitch www.yesportmaníacos Hasta mañana Chao Hasta mañana Chao Chao Chao